Ya estamos, estamos en directo ya. Es que mira, ay, efecto espejo, mira, mira esto por favor, que obra de arte. Si es que aquí falta poner un triángulo, es un triángulo al revés, tú lo sigues así la línea hacia arriba y parece un rombo ya. Antes que un triángulo, incluso parece una estrella, si me quito yo así se ve el cable para abajo. Un día hay que crear una estrella con esas luces. Me acuerdo cuando subía su náutica, hace mucho ya que dejé de subir tanto su náutica, pero eh, sigo subiéndolo. Cuando se me ocurre algo, que la gente se piensa que aquí subir vídeos es como, uh, lo compro todo, pues no, es difícil. Hay que tener ideas y a veces no hay ideas, es complicado, yo no soy de las personas que suben vídeos por subir. ¿Qué tal, Enogun? Un saludo, bienvenido al directo, eres el primero. Rastorcito, Calenario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? Colección, un saludo. ¿Qué tal, León? Ya vienes aquí haciendo el fanboy del bastión. Voy a reaccionar en directo al escarabajo bastión, que yo creo que va a ser el que va a ganar, sinceramente. Es que lo veo venir, lo veo venir. Vicente, un saludo. ¡Arkunos! ¿Qué tal? Venirse pa' YouTube, los de TikTok. Estoy ahí hablando. ¡Vengo de TikTok! ¡Eso! Muy bien. Fallé una viciada, tío, al Monster Hunter Rise. Increíble, llevo todo el día ahí, dándolo, pegando bichos. Después de que termine este directo, lo más seguro tengo que editar algún short. Porque es que tendré que subir cosas, no solo puedo viciarme a un juego, lamentablemente. Lolo causa un saludo. ¿Qué tal? ¿Se puede matar a un leviatán? Yo lo he hecho, sí se puede. Pero en modo supervivencia... A ver, creo que lo hice en modo supervivencia para demostrar que sí se podía. No me acuerdo, la verdad. Se puede hacer, la verdad. Hay gente que lo ha hecho. Mi nombre de verdad es Anas. Anas. Un saludo. O Ana, no sé. Es que ponéis unos nombres que... Yo voy a leer el que tenéis de usuario, ¿vale? Porque no me soy adivina. Sorry. Venirse para YouTube. Hoy, como comprenderéis... Bueno, como veis, no hay sandwich. No me estoy comiendo un sandwich. O porque voy a cenar fuerte. Entonces, pues, como voy a cenar fuerte, pues no voy a comer nada porque... El estómago no lo quiero tener lleno antes de la cena. Mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Estáis preparados para el vídeo reaccionar a las weas de ART? Entonces, es que están loquísimos, de verdad. Con la wea aquí, en la escala de juego de Asciones, ¿eh? Me parece un culo, tío. Ahora reaccionaremos a él. Las habilidades puede que no sean un culo, pero es que el bicho sí. ¿Por qué? ¿Para qué quiero un escala abajo, tío? Voy a haber puesto 20 weas ahí. Mirad. Un coche. Sorteo un coche. ¿Qué os parece? Ahí no se ve. No enfoca. Cámara. Cámara. ¿Por qué no enfoca, tío? Eh, oh. Nada, no podéis ver el coche. A ver, ahí. Eh. Eh. Que lo está pillando el coche. Mirad, pone el coche lila y rosado. ¿Se aprecia? ¿Quién lo quiere? Un coche. A mí me gustaría otro color. Es que lo malo tengo aquí. Este coche lo que hace es... Que hace así. Tú lo estiras. Ahí. No está saliendo bien el experimento. Un segundo. Tú lo estiras. Y pues corre. En plan. Correría. Pero no lo podéis ver. Sorry. Álvaro, ¿qué tal? Un saludo. Uy, tú venías de TikTok también, ¿no? Creo que venías de TikTok. El mismo comentario, tío. En serio, joder. Tú no eres el mismo o la misma persona que me lo has hecho, ¿vale? Pero, coño. Dejad de decir subnáutica para todo. Ya lo he dicho. Si tengo que subir un vídeo, lo subiré. No lo voy a subir por presión porque no se me ocurre nada. Siempre con el subnáutica, tío. Pase en página, putosis. Hacerme caso. Pase en página. Joaquín, espano. ¿Vale? Espano. No vale decir ni canales ni nada. Espano. Igna, ¿qué tal? Un saludo. Canal de dinosaurios 2.0. ¿Eres Ignacio? Creo que sí. Creo que eres Ignacio. Listo. Igna. ¿Qué tal, Biel? Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ya he saludado a todos ya, ¿no? Bueno. ¿Habéis vosotros visto cómo van las votaciones de la comunidad de ARK? Porque vamos a video-reaccionar a eso. Vamos a video-reaccionar. Bryce, ¿qué tal? Un saludo. Ese coche lo uso yo para masajearme el brazo. Me gusta el sonido que hace... A mí también me gusta el sonido, pero no masajea mucho. O sea... ASMR. No sé ni cómo suena en el micro, la verdad. Luego lo voy a escuchar yo, ¿vale? Cuando reproduzca el directo. La mejor decisión fue votar el bastión. Ahora lo vemos, León. Yo no estoy de acuerdo. Ya lo sabes. Pero bueno, aquí cada uno con su wea. Aunque ya te digo yo que también... A ti te gusta cualquier bicho chetao que haya. Cualquier bicho que sea chetao te gusta. Da igual que sea un culo de estética. Te va a gustar igual. Yo voy más allá de eso. Yo veo la estética, la utilidad y, bueno, pues en general todo, ¿no? En plan la estética. Lo voy a votar por todo, ¿vale? Voy a hacer una... En plan... Ya sabes. Un estudio genérico al bicho. Y lo voy a decir. Mira, puesto sí. Esto no. ¿Vosotros qué pensáis? Os voy a preguntar. Eso sí, eh. Quiero opiniones de mucha gente. No solo las que yo diga que merece la pena. Pero vamos, que mi opinión va a ser la misma. O sea que... Si voy a decir que el escarabajo es un culo, va a ser un culo. Creo yo. Para mí. A ver, vamos a mirar el monolofosaur. Que ya saben, putosis, que tienen que entrar al monolofosaur. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos ya a mirar, ¿vale? Voy a quitar esto. Creo que lo arreglé. Y ya se tiene que ver gut. Perdón, eh. Vamos a poner. Lo estamos poniendo. Y voy a enseñar cómo se bota nuestro dino. Aunque ya pa' qué. Bote en el que más os gusta y ya está, ¿sabes? Que ya es un poco tonto decirlo. Un poco bastante. ¿Cómo me coloco aquí? Aquí estoy bien, ¿no? Eh, dos blues. Cae bunsin. Da, ya, ya paro. Venga. Vamos a ver. Tengo que leer las cosas. Así que TikTok, venirse a YouTube. Porque tengo que cerrar el TikTok para leer los comentarios de YouTube. Venga, venirse a YouTube. Link en mi perfil. Bueno, mi perfil hay de todo. O sea, no solamente el link de YouTube. Está todo. O sea, tengo una hueá que engancha a todas mis redes sociales. Entrando a un solo link. O sea, es lo cómodo que es. A ver, ¿me pongo aquí? Mejor. Eh, mi canal. Qué chido se ve. Me pongo aquí mejor. Estoy más colocada, creo. Pi, pi, pi. Eh, Arkunos. Te voy a banear, ¿vale? Está spawneando infinitamente un mensaje que ni siquiera se está poniendo, la verdad. Porque mi chat es inteligente. Voy a ocultarlo, ¿vale? Ocultar usuario en el canal. Ale, ya está, Arkunos. No se te puede ver y además te voy a silenciar. Es que eso pasa por hacer la tontería. Eh, denunciar. Sí, también. Por spam. Ale, Arkunos. Denunciado por spam y está bloqueado en mi canal. No puedes hablar ni decir nada. A veces pasa, yo no sé. No voy a decir ni el mensaje porque realmente es una tontería muy grande. Pero está spawneando infinitamente. Eh, es que aparte ya hay un escarabajo en el juego. Me dice Calenario. Si hay uno, no es igual porque a este le puedes montar, ¿vale? Le han puesto la utilidad de que sea montable. Es un tanque literal, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a video-reaccionar al escarabajo bastión. No sé si tengo yo el voz para leer, pero vamos a ver. Mirad, aquí está mi monolofosaur. A ver si se ve bien. Sí, no, se ve bien. Este es el bichito que, bueno, para los nuevos explico. Ar está haciendo una especie de concurso en el que las personas que les guste Ar quieran participar, añadir un dinosaurio. Tanto añadirlo como votando. Podría elegir la comunidad. La comunidad puede decir un dino existente que fuera real. Yo no puedo creer que este bicho fuera real. Es más grande que el todo, pero bueno. Eh, así que el más votado después saldrá en AR. AR1, ¿vale? Que una vez me preguntaban, ¿es para AR1 o AR2? AR1. El 2 no tiene nada que ver en esto. Ya lo hicieron varias veces. De hecho, el Sinomacro salió por la comunidad. Bueno, más o nada salió por Nexus. Pero la comunidad lo votó, ya sabéis. Y, pues, salió el Sinomacrox. Así que ahora lo han vuelto a repetir. ¿Por qué? Porque AR2 se ha retrasado. Si es que no se sabía ni nada que AR2 se iba a retrasar. Es que yo lo sabía, tío. Nunca hacen algo cuando lo dicen. Pasó lo mismo con Aberration. Con Genesis creo que también. Pasa con todo. El AR se retrasan todo, tío. Blue, sé que no tiene nada que ver. Pero, ¿cuál te gusta más? ¿El Atrociraptor o el Teranodon? No tiene nada que ver un bicho con otro. Yo creo que el Atrociraptor. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gustan los raptores. No me llamo la Velociblu por nada. La Velociraptora Blue. Pero el Atrociraptor, sinceramente, no me gusta mucho. Es un bicho un poco feo. Me gusta el Velociraptor. Más parecido al Uta Raptor. Al Jurassic World, ¿vale? La película. Blue, yo bote a tu Dino con dos cuentas. Muchas gracias, Raptorcito. Pero creo que vamos a perder. Blue, saluda a Manu de mi parte, please. Un saludito de Biel, Manu. Te manda un saludo. Lo pilláis un poquito liado ahora. Que está peleándose en Monster Hunter Rise. Él también está jugando, como yo. Estamos viciados, tío, a ese juego. Es que nos encanta el Monster. Desde que salió el Rise estamos ahí, todo el rato jugando. Bueno, vamos a entrar a donde dice... ¿Cómo tenéis que entrar? Mirad, un acceso fácil. Vais a mi canal. ¿Veis donde pone? Comunidad. ¿Ok? Y en comunidad bajáis hasta donde dice... Monolofosaur, última oportunidad. Tienes que registrarte para poder votar. Le vamos a dar. Y entramos. ¿Te gustaría que saliese el Res congelado para domar en Ar... Oh, Dios, cómo molaría. Por cierto, un saludo, Kingfire. Claro que sí, molaría un huevo que saliese ese bicho. Estaría muy chulo. Bueno, mira, tengo 5 votos. Supongo que me habéis votado vosotros. Porque el Monolofosaur, que no tiene nada, tiene 41 en total. 41 votos. Igualmente, vamos perdiendo. Ya sabéis, este es el dino que mi pareja y yo pusimos para que la gente votase. Llegamos tarde, así que nadie nos votó. Votaron a este tipo que lo puso el primero. Y lo único que puso fue una foto morroñosa de internet. Sin información ninguna. Increíble el mundo, la verdad. Pero eso. ¿Qué pasa? Que Colección Pro está haciendo spam. ¿Qué dice? Ah, vale, Colección. Bueno, no exactamente ha hecho spam, pero sí. No sé si se le ha considerado. Es que dice... Yo coleccioné, salió una figura de Atrociraptor y Teranodon. No, no, no es spam. Tranquilo. Que no está haciendo spam. No está haciendo spam. Tranquilos. Span es decir, suscríbete a mi canal. Déjate un canal de no sé qué. Eso es spam, ¿vale? No pasa nada si dice algo que colecciona. No pasa nada. No os preocupéis. Está bien todo. Que tengo aquí la gente que está más atenta que yo al spam. Bueno. Vamos a ver. De reaccionar primero a los más votados. Vámonos a foro. Foro del Ark. Envíos de criaturas. ¿Dónde está? Aquí. Tienes que entrar en envíos de criaturas. Y le damos a... A ver, me salen aquí un montón de bichos. Oxalaya. Oh, Dios. Cómo me molaría ver a esto en Ark, tío. Es que yo soy fan del espino, ¿vale? No me maten. Soy fan del espino. Y me da igual la gente que le tiene odio por Jurassic Park 3. De hecho, el de Jurassic Park 3 me flipa su estética. Me flipa. Está mamadísimo. Que me encanta, tío. Y el Oxalaya es como una especie de espino, pero más chiquito, ¿no? Bueno, tampoco es tan chiquito. Es que me encanta, tío. Qué guapo. ¿Cuántos votos tiene esto? Ala, casi 100. Le voy a dar un voto. No puedo votar, tío. Es que ya voté, creo. Creo que ya voté, no sé. Me encanta. Cuando Blue dice que voten al Mono Lofosaur y la comunidad vota por el escarabajo. Momento Blue Sad. Fuá. Estoy decepcionadísima, tío. Pero bueno. Es que yo no puedo decirle a todas las gente que votó que vote otra cosa. Solo lo quieren porque es un tanque. Ya te lo digo yo. Es que conozco a la gente y solo importa el PvP de mierda. Estoy harta del PvP en los juegos, tío. Lo arruinan todo. Arruinan la experiencia de todo, macho. Hasta un bicho chido me lo ponen un bicho tanque porque es PvP. Odio el PvP, tío. Voy a filtrar, a ver. Ordenar por mayoría de votos. Vamos a leer. Es que lo sabía. Es que está ganando el maldito escarabajo, tío. Mira. El escarabajo bastión. 1.871 votos. Ya casi va a 2.000. El Gorgonoxio sale perdiendo por 1.542. Esto no lo alcanzan ya, eh. Por favor, si alguien no votó que vote al Gorgonoxio es para hacerle la competencia al maldito escarabajo. Porque es que lo odio, tío. Que nos hayan quitado el puesto al Gorgonoxios. Lo digo como si fuera mío, ¿sabes? No es mío el bicho, eh. El mío era el monólogo saúl, ya saben. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? El escarabajo bastión. Vamos a analizarlo todos. Y ahora digo lo que opino. Porque literalmente el día que lo vi, ni siquiera lo leí. Porque dije, ¿cómo van a ponerme un escarabajo para suplantarme al Gorgonoxios? Es que ni de coña. Pues fue posible. Lo imposible fue posible. Joshua, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido. Bueno, vamos a ver. Vamos a leerlo, ¿vale? Prefiero que gane el Gorgonoxios antes que el escarabajo de mierda. Yo también opino lo mismo, Igna. Pero vamos a leerlo. Vamos a analizar lo que dicen de este bicho. A ver si lo han chetado demasiado. Si es algo normal. Porque a mí me parece una locura, eh. Es que se fuman algo la gente. Bueno. Pregunta. ¿Vas a venir a Chile alguna vez? Raptorcito me pregunta. Pues a ver, Raptorcito. Nunca he viajado en mi vida. O sea, que si voy a algún sitio no creo ni que sea a Chile en ningún lado. Será al que pueda ir. Yo tengo muchos animales. Aparte no me sé orientar. Nunca he viajado. No he ido en tren yo sola. No he ido en nada sola, ¿vale? Siempre con mis padres. Hemos viajado solo en coche. Yo no me sé orientar por los sitios. Entonces, pues literalmente nunca he viajado. Y si viajase, de verdad me gustaría quedarme en ese lugar que viaje. No para ir y volver. No, para quedarme. Porque el lugar donde estoy no me gusta nada. Así que no creo. Pero quién sabe. Yo qué sé. A saber. Denle like al vídeo. Eso. Denle like. Dice bien. Pero es el escarabajo Hércules. Ese molaría. Sería bueno para minar metal y oxidiana. Yo creo que no sé si se hace eso. Creo que solamente es un tanque. Bueno, vamos a ver. Vamos a leerlo. Nombre Bastión. Yo lo voy a llamar así. Escarabajo Bastión. Tiene un nombre científico. A ver. A ver si lo puedo leer. Antartotrechus Bali. Antartotrechus. Escarabajo Bastión. ¿Vale? Es que paso. Vamos a leerlo. Es omnívoro. Y es un temperamento neutro. O sea, si tú le pegas, él te pega. No va a ser agresivo. Está bien. Vamos a leer. Tenga en cuenta todo el crédito. La idea de esta criatura... Bueno, a mí esto me da igual porque no me importa quién lo haya creado, la verdad. Salvaje. Un amigo mío me decía... Cuando sientas que el cielo empieza a vibrar y un aleteo ensordecedor invade el área en la que te encuentras, cuidado, que un escarabajo Bastión está cerca. Aunque se sabe que son de temperamento neutral, este coleóptero es de respetar. Pues mejor no molestarlo, si no quieres terminar aplastado por sus cuernos y quedar como una plastilina. Es un bicho fuerte. Este, la criatura se puede encontrar en bosques, pantanos y praderas según el mapa. A ver, en bosques, pantanos... Están muchos biomas, vamos. Es el escarabajo full... ¿Cómo se diría? Comodín. Me vale todo. O sea, todos los biomas te valen. Vamos a seguir leyendo. Volarán bajo en estos lugares. Está un poco como el culo traducido, pero no pasa nada. Los adultos no pueden ser domesticados, solo los bebés. ¿Qué me estás contando? O sea, tienes que buscar un bebé para domesticarlo. Si buscas bien en troncos podridos, puedes encontrar sus larvas. Madre mía, que roto. O sea, tú piensa que este bicho es un tanque. Te están diciendo que literalmente cuando empieces a jugar, te vas a poner a buscar arbolitos y vas a encontrar las larvas pegadas al tronco. ¿Tú sabes lo roto que está eso? O sea, es que no hace falta ni que lo tamees. Tú vas a... Lo vas a agarrar, te vas a llevar a tu casa. Como un huevo de Weaver. Todo el mundo en Ragnarok, que yo tuve un servidor y lo sé perfectamente, nada más entrar al servidor de Ragnarok nuestro, iban hacia el lugar de los Weaver y se traían un puto huevo de Weaver. Tú imagínate la gente con este escarabajo. No, esto ahora lo va a cambiar. Te digo yo que esto no va a ser así. Pero bueno, lo que sea en fumado me da igual. Vamos a seguir leyendo. Dios santo. Madre mía, el chat. Cuando te encuentres con él y te aplaste, sería como si te aplastase un tronco. Dios, no os preocupéis. Arno va a dejar que sea así. Arno va a dejar que tú vayas a coger una larva, nada más empezar el juego y ya tengas el bicho más roto del juego. No, no va a ser así. Vamos a seguir leyendo. A ver qué dice. Que es que quiero saber cómo han contrarrestado esto, ¿vale? Después lo analizo todo. Si buscas bien en troncos podridos, se puede encontrar sus larvas. Su domesticación serán pasivos. Los encontrarás en diferentes tamaños, como los kairuku. Bueno, está bien. Ya existe. Un momento, quiero ver cómo se ve en la cámara. Creo que se ve bien. Perdón. Vale, sí, está bien. Seguimos leyendo, a ver. Si buscas bien en los troncos podridos, tal, tal, tal. Y como los kairuku, sí. Pero ojo que en su estado larvario, segregan a una sustancia que atrae a las hormigas, usándolas como sus guardianes. Vamos, que te va a pegar una hormiga. Y una hormiga, fuera por bromas, pega bastante fuerte cuando empiezas a jugar. Y no solo eso. Si hay una fortaleza de adultos cerca, no dudarán en atacarte. Para los insectos. Estos coleópteros vienen con un instinto protector hacia sus crías. Si logras evadir a los adultos, aísla inmediatamente la larva que deseas y ofréceles savia de árbol, madera de fúngica. Esto está mal traducido. Sabia de nopal, no sé qué es eso. Bueno, un montón de weas que le puedes dar para que se domestique. Estas dos últimas son las mejores opciones para un mejor tameamiento. Bueno, sí, que hace más efectividad. Vale, o sea, no solo que te la llevas y ya es tuya. En los que te la llevas tienes que darle alguna wea para que se domestique. Y aparte, pues vas a tener las hormigas que te van a pegar y los adultos que estén en el alrededor. Más o menos es lo que he entendido yo. Pero bueno. Vamos a ver. Seguimos leyendo. Bueno, domesticado. Vamos a leer las utilidades, ¿no? Todos queremos saber las utilidades. Una vez que sea tuyo, solo comerá madera. ¿Cómo que? Vamos a ver. No dijo que era omnívoro. Entonces, ¿por qué solo come madera? Que no es una termita, tío. En fin. Madera de fúngica, savia de cactus, cosas raras. Además, será la primera criatura bebé que podrás poner en tu hombro de inmediato. Pero será temporal porque su crecimiento será lento. Claro, por eso yo vi esta imagen y dije, ah, es un bicho pequeño. No, no. Es que las crías te las vas a poder poner en el hombro. Vale, vale. Seguimos leyendo. Habilidades de las larvas del hombro. Ofrécele polímero orgánico. Y será un repelente de insectos que te ayudará en las cuevas. Joder, loco, ¿qué me estás contando? Y domesticará insectos. Al arañío lo vas a domesticar con esto, literal. ¿Qué me estás contando? Esto está muy roto, ¿eh? Puta la wea. Bueno, sigo. Procedo a seguir leyendo. Las crías desprenden un olor profundo en la nariz humana. Vaya, culen a culo. ¿Chiste malo? Solo he venido yo. Blue, ese ruido es el ventilador. Se olvida muy fuerte. Espérate, vamos a quitarlo. El ventilador lo estoy poniendo para mí, ¿sabes? Porque es que tengo calor. Que le dé esto, me da más calor aún. Fua, que lo he quitado. Ya me está dando más calor. Dios santo, tío. ¿Suena mucho el ventilador? Que no creo que suene, no. A ver, espérate. Si es que lo he puesto para mí. No debería darle al micro, ¿eh? Espérate, quiero escucharme. A ver si suena muy fuerte. A ver, un segundo. Yo creo que no suena tanto, ¿eh? Yo no lo oigo. No, yo tampoco. Bueno. Estábamos en que olían a culo, ¿no? Vale. Que desprende un olor o no sé qué. Vamos a leerlo. Dice que desprende un olor profundo, un olor a culo en tu nariz. Esto te ayudará a no quedarte dormido si tienes letargo. Vale, o sea, es un bicho que si te muere un titanoboa, tranquilo. Este escarabajo no va a dejar que te duermas. Un aplauso por el bicho. Se va a hacer de todo, macho. ¿Por qué la gente cuando crea un bicho le mete todas las habilidades posibles? Es que literal ya solo falta que pueda volar. Y seguro que vuela porque tiene alas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Los agudos sentidos de la larva te ayudarán a encontrar notas de exploración o runas. Recuerda darle su caricia. Esto solo está en Fijordur, ¿verdad? Porque las runas que yo sepa están en Fijordur. No sé, me estoy liando mucho. Es que no sé, tío. De verdad. Sigo, procedo a seguir leyendo. Esto, vale, que no te vas a dormir y que además te ayuda a encontrar lo de las notas de exploración. Ojo, es una buena idea porque yo muchas veces he dicho, mira, quiero conseguir estas notas pero no las encuentro. Me tengo que mirar un vídeo, me tengo que mirar un no sé qué y me burro, me muero. Este bicho te... Esa habilidad la compro. Encontrar notas de exploración o runas. Bueno, runas es Fijordur así. Ese también está guay, está guay. Me gusta esa habilidad. Y la del letargo, a ver. Es que para mí no tiene sentido que un escarabajo te haga no dormirte, sinceramente, ¿vale? Pero lo de las notas me ha gustado. Aunque tampoco tenga mucho sentido porque dice los agudos sentidos de larva. ¿Qué pasa? Que es el nuevo sahueso, no sé. Pero la habilidad me ha gustado. Sigo. Yo lo que me va a gustar lo digo y lo que no pues también. Vamos a seguir leyendo. La larva del escarabajo bastión tendrá un estado de alegría. Joder, es que pasó haber hecho un perrillo, macho. Lo puedes acariciar si deseas. Tiene un estado de alegría. Solo falta que mueva la cola como un perrillo. Es que me muero, tío. Blue, como un comando, spawneas las... No, hablo de comandos. Hablo de jugar normal. Hablo de jugar normal sin comandos. Por eso he dicho que me gusta la habilidad. A ver. Dice... La larva del escarabajo bastión tendrá un estado de alegría. Esto ayudará a que la larva crezca más rápido. Para llegar al estado de pupa. Que ese es el estado más avanzado. Donde ya está a punto de alcanzar la madurez. ¿Vale? Eso lo conozco yo de los bichos. Yo tengo unos bichos que hacen eso. Los tenebrios. Para mantenerla feliz... Hostia, que hay que divertirla. Ojito, que tiene más necesidades que yo. Para mantenerla feliz, debe recibir caricias. Por un tiempo determinado. Esto lo veo muy mal. No tiene sentido que escarabajo es un escarabajo como si fuera un perrillo. ¿Vale? Pero... En fin. Sigo. Lo contrario, sus capacidades se anularán. Y no podrás tener un beneficio de rápido crecimiento. No me cuadra, la verdad. Bueno, sigamos leyendo. Es un poco raro. Shichimiya. Un saludo. Joder, vaya nombre. Es loco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, vamos a seguir leyendo. Cuando llega su etapa de pupa. Que es cuando se vuelve esto. Mira, está muy bien hecho. Hay que decir. Las galerías. La forma de escribirlo. De presentarlo. Hay que decir que se han currado mucho las cosas. Eso es verdad. Está muy profesional. O sea, mirar esto. Lo han hecho ellos. Imagino. No sé de dónde lo habrán sacado. Pero es que me parece... Me parece muy bien creado. O sea, tiene mucha galería. Está muy bien explicado. Las habilidades que me da igual que sean pío o no. Pero hay que decir que se lo han currado bastante. O sea, me parece muy bien hecho. Y te presentan cómo va a ser. Está muy bien. Vamos a ver. Cuando llegue esta etapa. Vale, la etapa de pupa. Que es esta. Esta que está aquí. Perdón. Crecerá en exceso. Donde va a necesitar mucha atención. Vaya. Y mucho espacio. Un segundo. Un segundo. Ya estoy. Una incongruencia que ha pasado. Crecerá en esta. Donde necesita mucha atención. No estábamos. Comenzará a crecer mucho. Y verás dimorfismos sexuales. Vale, si va a ser hembra o macho. Mira, esto es bonito. Claro, el macho tiene como la cresta. La cornamenta. Es que la han basado. Yo sé que este bicho está basado en el escarabajo. El escarabajo ciervo creo que se llama. Fuera broma. Ese escarabajo es un bicho muy fuerte. Yo vi un vídeo de Frank Cuesta. Que es la persona esta que sabe tanto de animales. Que tiene un programa antes que se llamaba. Eh... White Fran. ¿Vale? Esa persona. Le puso a prueba un escarabajo de esos. Y le puso a colgar una cámara. Una cámara de fotos real. Más otra hueá más enganchada. Y el escarabajo aún seguía aguantando ese peso. Dicen que tienen la habilidad de aguantar muchas veces su peso. ¿Vale? O sea, creo que han intentado basar a este escarabajo bastión. Que es un tanque. Porque es como ese bicho. ¿Vale? Yo creo que es eso. Eh... Seguimos leyendo. ¿Qué dice? El informe sensual. Sí, sí. Muy bien. Además. Además te digo, compañero. El baluarte tendrá un largo tiempo de maduración para convertirse en adulto. Vas a necesitar dejarlo mucho tiempo y tal, tal, tal. Eso se modifican los comandos y ya está. En el servidor de ART. Y ya se spawnea rápido. Casi igualando el crecimiento como el monte grande. ¿Qué te puedo decir? La metamorfosis no es nada fácil. Aunque te dice que te va a tardar un puto año. Pero yo no sé lo que quiere decir aquí porque está mal traducido. ¿Vale? Que es un monte, tío. ¿Qué bicho es un monte? Algo que traduzca se llama monte grande. Es que lo han traducido mal. Es así. Domado. Vamos al escarabajo bastión de adulto. ¿Ok? Cuando finalmente... Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo realmente cheto. Cuando finalmente se convierta en escarabajo. Podrá alimentarse de frutas y carne. Claro. Ya es mayor. Ya puede comer. Ya no solo hay falta madera. No es una termita. Evoluciona a carnívoro. No. Perdona. A omnívoro. ¿Qué frutas? Si en ART no hay frutas. No hay, ¿no? No hay nada. Hay verduras. Frutas no hay. Bueno. ¿Cómo lo haría que hubiese frutas en ART? Una manzanita ahí, ¿eh? Una pera, una manzana, una naranja. Bueno. Seguimos leyendo que me disperso. Eh, le puedes alimentar de frutas y carne y así como usarlo sin montura. No tiene montura. Vale. En tierra será algo lento. Pero con una de las mejores reducciones de peso. Vale. Encima te va a llevar lo que quieras. Good. Está bien porque es bastión. Es un bicho grande que ha aumentado mucho su peso. Lo veo bien esa habilidad. La veo muy bien. Eh, seguimos leyendo. Se refiere a las bayas blue, lo sé. Pero es que no son frutas. Es así. No son frutas. Ah, las bayas son frutas. ¿En serio? O sea, las mejo berry y las azul berry, ¿tú son frutas? Yo creo que son bayas, ¿eh? No sé la diferencia entre bayas y fruta, la verdad. Yo creo que es una cosa mucho más pequeñita que yo sepa. El escarabajo rinoceronte, según la ciencia, es la criatura más fuerte actual. Sí, sí. Ya lo he dicho yo. No sé, ¿el escarajo ciervo o escarabajo rinoceronte? Perdón si me equivoco, ¿vale? Pero no sé cuál es. Ok, bueno, pues, eh, come bayas. Ya está. Me da igual frutas o bayas. Eh, se alimenta de todo. Ok, ok. Yo pensaba que era diferente. Lo estoy por buscar y todo, ¿sabes? Para informarme yo. Porque el chat me está diciendo que las bayas y las frutas son lo mismo. Y yo te juro que eso no lo sabía, ¿eh? Yo pensaba que era otra cosa, de verdad. Sí, la fruta sí que contiene semillas y las berries, las bayas también, porque si no no podías plantarlas en el huerto. Bueno, en fin. Se alimenta de bayas y carne. Punto. Sigamos leyendo. El agua es su peor enemigo. Vale, lo veo bien. ¿Por qué va a estar en el agua o en escarabajo? Se le mojan las alas y no puede moverse. ¿Has visto un escarabajo no acuático en el agua? Muy torpe. Y se le mojan las alas. Siendo imposible volar. A que le van a poner la... Le van a poner la habilidad de que se le mojen las alas. O sea, no lo ha hecho con ningún dino y lo van a hacer con este. Pero en el aire será uno de los voladores más maniobrables. Maniobrables. Será muy aerodinámico, ¿no? No me cuadra, bueno. O sea, que al igual que el grifo, puede volar hacia atrás. Pero de mejor manera. Aunque más lento. Donde quieras que se quede volando tu bastión, allí se quedará. No sé si es real, ¿vale? Que un escarabajo que sea gordo y que no lo veo yo muy atlético, sea capaz de volar con tanta inercia. Pero no sé. Ahí queda, ¿vale? Porque no lo he buscado. No tengo ni idea. Bloody wea me da risa. Ya dije wea muchas veces. Alex, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido. Tengo hambre, tío, ¿eh? Esto no haber comido nada. Lo estoy pasando mal, de verdad. Voy a comer yo más que la larva del bastión este. Sigamos leyendo. Habilidades generales. Perdón por el perro. Aleteo en el suelo. En el suelo arrojará a todos los enemigos pequeños a su alrededor, extendiendo y batiendo sus alas como el weaver. O sea que, además, va a sacar a los enemigos pequeños. Aleteando. Es como un abanico. ¡Fiu! No puedo. Es que no puedo, que de verdad... ¿Por qué les ponen tantas weas a los bichos, tío? Es que tiene de todo. Te lo juro. Sebastián, ¿qué tal un saludo? Bienvenido. Tío, estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando con este bicho. Es que se hace la función de un puto parasaurio. Que el parasaurio antes no hacía nada. Y le pusieron un TLC para asustar a criaturas pequeñas. Que va a hacer también la función del parasaurio. Es que lo tiene todo. Es el bicho que lo tiene todo. No quieras un parasaurio. Mejor también ate esto. Sigo leyendo. Agarre aéreo. Uf. Es que esto tiene muchas cosas, ¿eh? Ahora también te va a poder agarrar como un Argentavis. Mientras vuelo, la pueda agarrar. Básico. No hay falta leerlo, creo yo. Es un escarabajo de grande escala. Por supuesto que puede llevar dinosaurios grandes. ¿Como un qué? Criaturas medianas y... Y... Es que mira. Medianas y medianas grandes. ¿Also qué? ¿Que te puedes llevar un Baryonis? Vale. ¿Pero que te puedas llevar un Rex? No lo veo, ¿eh? Nadie puede llevar un Rex. No sé si el Weaver puede. No sé. Aquí se han fumado un poco. Bueno. Caminar como un dios. ¿Qué? ¿Qué? Ambos pueden trepar. Y agarrarse como cualquier tipo de superficie. Ah, no. Cualquier tipo de... Como un Tila. Ya pa' que Tila. En fin. Vaya habilidades, tío. Escupitajo químico. Esto lo ha puesto un pequeño. ¿Por qué se ha puesto un pequeño esto? Mira. Se ve la letra pequeña. Como dicen... Lee la letra pequeña antes de hacer nada. No vamos a leer la letra pequeña. Cuando se ve amenazado... El bastión puede liberar un compuesto ácido volátil. Ah, eso lo hacen muchos bichos, ¿eh? Eso lo hacen muchos en la vida real. Cuando se lo van a comer, segregan un líquido asqueroso para que no se los coman. Eso me da igual que lo hagas, la verdad. Un escarabajo también lo hace. Creo que justamente el escarabajo lo hace. O sea, está bien. Todo lo demás se han fumado un poco. Pasivos. 75% reducción de peso. No dicen de qué. Mantendrán la misma velocidad. Incluso si está en el límite de peso. Eso no lo va a poner ni de coña para tu bicho exactamente, amigo. Eso te lo digo yo. Reducción de daño balístico. Balístico. Ayuda. ¡Ah! Disparar. Disparar. Manuación o así para que yo entienda. O sea, que las balas le van a afectar un 25% menos. Excepto el tech. Dice. Hombre, es que el tech... Si ya es inmune al tech... Suke-sama es inmune a todo. En fin, vamos a seguir leyendo. Resistencia a la radiación. Yo no sé por qué la gente... Esto te lo voy a decir muy en serio. Yo creo que parecen copias. Leí antiguamente... En el anterior directo que hicimos aquí. Leí exactamente lo mismo. Eso de la radiación. De que era inmune la radiación en otro bicho. No me acuerdo cuál era. ¡Ah, sí! Un camaleón. Ay, ese me encantaría enseñarlo en este directo. Es que me gustó mucho. Ahora lo vemos, ¿vale? Si lo encuentro. Después cuento la historia porque tiene historias, he dicho, ¿eh? Me lo pasaron por Instagram. Para que yo lo viera. A ver. Debilidades. Daño extra de fuego. Me parece bien. El fuego daña a todo. Y a un insecto que tiene un cuerpo tan piy. Seguro que más. Vulnerable a Genesis... Net 2. A Genesis Net 2. Es que está... Te ha ocio como el culo. Daño adicional a torretas TEC. Que le hacen más daño a las torretas TEC. La cucaracha es inmune a la radiación. ¿En serio? Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? La cucaracha es inmune a la radi... Eso tengo que buscarlo. Espérate. Eso lo quiero buscar. ¿Cucaracha es inmune a la radiación? Eso lo voy a buscar, ¿eh? Aquí en directo. Las cucarachas pueden soportar una dosis de 10.000 radiación. Diez veces superior a la que un ser humano resulta letal. ¡Qué guía! La cucaracha es el bicho de la evolución, ¿eh? La cucaracha va a dominar el mundo. ¡Dios! ¡Qué locura! Acabo de flipar, ¿eh? De verdad. No lo esperaba. Sé que la... Hay un mito que dicen que si a la cucaracha le cortas la cabeza... Puede llegar a vivir sin cabeza. Está viva, o sea, no se muere. Es súper difícil de eliminar. Pero no sé, es todo... 10.000 radiación. Diez veces superior a la de un ser humano. ¡Dios! Te aguanto una bomba nuclear y no un pisotón. Seguro que está muerta cuando la pisas. Yo tengo mis dudas. Es que yo creo... Que lo que aquí pasa... Si tu lógica es así, es que si tú aplastas una cucaracha y la aplastas bien... La revientas. Le revientas los órganos internos. Cuando la cucaracha es expuesta a una radiación... Si ella tiene aguante a eso, como está explicando... Lo que le va a pasar es que lo va a soportar. Pero si tú ejerces una fuerza muy fuerte sobre ella, física... Le revientas los órganos por dentro... Ahí ya la matas, ¿no? Me imagino. Le rompes todo por dentro. Eso tiene sentido. Dios, es que estoy flipando con la cucaracha de mierda. Iván, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenido. Estoy aquí flipando. Pero muere de hambre por no poder comer. Claro, es que si no estaría viva, no sería la hostia. Le metí la comida por el culo. Comida para domesticar a los bichos. No, ya, ya. Venga, vamos a seguir leyendo que me estoy dispersando. Esto no se acaba. Dios. Si me va a dar para todo el directo este bicho, eh. Ah, no, vale. Se acaba aquí. Son comentarios. Todo lo demás son comentarios. Vamos a leer lo que dice la gente. Me da curiosidad, ¿vale? Vamos a seguir leyendo lo que dice primero del bastión. A ver. Hemos visto sus habilidades. Cómo se tamea. Cómo se tiene que criar. Y tiene un montón de weas que arte. Digo, que se han fumado lo que no está escrito y más. Y Arlo va a poner muy simple. Lo que creo que destacarán en este bicho si lo meten. Que al final seguro que lo van a meter porque está ganando por bastante. Es el tanque. El tanque yo creo que lo tienen que poner porque es lo más característico del bicho. A ver. Ahora leemos. Ojo. Lo que estoy leyendo. Habilidades del macho. O sea, si tienes una hembra y un macho. Van a tener diferentes habilidades. Como los Sadoumen, tío. Eso está guay. Me gusta. Un punto a eso me ha gustado. Habilidades del macho. Fuerza terrestre brutal. Está bien. Será capaz de cargar y lanzar a los enemigos con su poderoso cuerno de quitina. Si mantiene agarrada la víctima. Le hará un daño progresivo. Ah, como el quentrosaurio. Mira, mira. Aquí tienes un ejemplo de cómo lo haría. Está bien. Fuerza terrestre brutal. Esta lo he leído. Vale. Golpes de canelo. ¿Qué? Kevin, ¿qué tal? Un saludo. Diego, un saludo también. Golpes de canelo. En vestir con su cuerno empujará ligeramente a los enemigos como el Diplodocus. Toma, Diplodocus. Siente tu medicina. Es que odio ese bicho. Siempre que voy por ahí por Ark, viene a joder. Viene a empujar. Y más de una vez me ha matado por daño de caída. Me ha empujado de una montaña y tan ancho se ha quedado, ¿sabes? Ahora va a sufrir su propia medicina. Me voy a vengar de ti, Diplodocus. Me voy a vengar de ti. Bueno, vale. Que puede empujar. Tiene mucha fuerza. Y aquí me encanta la foto, ¿eh? Cómo han hecho el dibujo, tío. El boceto. Un carno ahí, ¿sabes? Como un juguetito. Yo creo que este bicho lo va a romper todo, la verdad. Está demasiado opa. Lo veo opa. Escalabajo de mierda. Blue, deja de hablar de él. Tengo que seguir leyendo, ¿vale? Que quiero informar sobre lo que hace. Ya que es un directo para eso. Vamos a leer más. A ver, la estética me parece una mierda. Ya lo he dicho porque no quería un insecto. Quería un bicho con dientes. Como el Gorgonoxios. Y que me den cambio en Gorgonoxos por un escarabajo me jode. Pero hay que reconocer que las habilidades... Algunas molan. Otras se han fumado todo. Pero algunas molan, ¿vale? Están pensadas bien con su vista científica y tal. A ver. Duelo de machos. ¡Ojo! Entre machos habrá un sistema de lucha. Con cuernos. El más fuerte... Ya me veo a la gente con los escarabajos machos en el PvP. ¡Paf! Es que lo veo venir. Es que lo veo venir, tío. El más fuerte vence. Envistiéndolo o cargándolo. Pues es perfecto para... Míralo. Perfecto para torneos. Ya me veo a la gente haciendo la uvea esta de un coliseo para los escarabajos. Estos han creído que están en un juego de lucha, ¿no? ¡Madre mía! Pasiva masculina. Persecución. Si hay otro volador no aliado cerca de bastión, tendrá un 15% más de velocidad resistencia. Bufos. No voy a entrar en detalle. Último aliento. Cuando tiene un cuarto de vida, libera feromonas que lo cubren por completo. Claro. Y le blinda por un periodo corto de tiempo. Por una reducción del 90% en el daño recibido. Venga, vamos ahí. O sea, no lo puedes matar ya de paso. Que nublará la visión del enemigo. Claro, es como un tusoteutis. Te lanza tinta para que no lo veas. No, no me gusta esto. Bicho, si te va a morir, pues se muere. Ya está. No le pongas weas. Que cuando va a morirse, saca unas feromonas del culo que lo cubren y le blindan. No, esto no. Esto fuera. Esto no me gusta. Mira, ¿sabes qué podrías haber hecho, amigo? Que cuando esté a punto de morir, en vez de sacar feromonas del culo, lo que haga es cubrirse del líquido ese asqueroso que usa los escarabajos para que no se los coman. Sería más lógico, ¿sabes? Y que haga como, yo que sé, un efecto... No sé si venenoso, pero en plan que el bicho no quiera seguir mordiéndolo por un rato, si quieres. Pero esto de las feromonas no me suena a mí. En plan que suelte el líquido ese repelente. Eso me cuadra más. Pero esto de las feromonas, no. No me gusta. Quieren hacer un bicho mortal y no. El bastión es un escarabajo que puede cargar más de 100 veces su propio peso. Es que está basado en el original. Aunque la hembra es más fuerte que el macho. ¿Qué? He sido engañada toda mi vida. Yo pensaba que el más fuerte era el macho, por eso tiene los cuernos, ¿no? Pues no. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. La hembra es más fuerte. Es increíble. Se vienen las apuestas en el AR. Vayan preparando el oro. En Arcadia 3 dicen, sí, sí. Literal. Seguro. Sí, este bicho está hecho para el PvP y para hacer el roleo, seguro. En roleo 3, ahí tu coliseo. Con la gente. Va, esto va a explotar en el PvP. Pero digo yo que esto... Por eso la han botado tanto. Por eso la han botado tanto. Bueno, habilidades de la hembra. ¿Qué pasa si tenemos un escarabajo hembra? Más fuerte que el macho. Que yo pensaba que era al revés. Luego lo vamos a buscar. A ver si es verdad. Habilidades de la hembra. Como la ves, la hembra no tiene los cuernecillos. A mí, la verdad, me gusta más el macho porque es más bonito. Mordida fuerte. Con su poderosa toma de criaturas de tamaño pequeño a mediano. Pero con un alcance bajo considerable a diferencia del macho. Vamos, que muerde y ya está. Tampoco hay que entrar en detalles. Arquitecta. Con sus mandíbulas puede tomar estructuras de tu base para moverla a otro lugar. Como el exomec. ¿Qué coño? No sé. Esto es muy raro. No lo compro. Pero a la gente seguro que le gusta. Pasivos femeninos. A ver qué hace. Duro como el acero. Cuando esta hembra está a mitad de salud. Tiene un 50% más de resistencia al daño. Otra wea que le quieren poner para que el bicho sea inmortal. Huir. Cuando es atacada directamente. Libera feromonas. Que ralentizan al enemigo. Muy brevemente. Claro. Es como una alimantria. Te hincha un culo. Un pedo. Para que te quedes quieto. Copyright. Copyright amiga. Fua. Mira. Mira esto. Es que. Qué puta locura. Ahora lo enseñamos. ¿Vale? Ahora lo enseñamos. Bastión. De guerra. Tu montura se fabricará en el fabricante. En fabricador. ¿No? Será. En plan que no lo puedes crear en la herrería. Porque es una wea demasiado avanzada. Menos mal. Tu bastión se convertirá en una máquina de guerra. Pues se va a ser así. Literal. Con esta estética. Dios. Lo peor de todo. ¿Sabes qué es? Que le queda bien. Putamente bien le queda. Increíble. Bueno. A ver. Sigo leyendo. ¿Qué ofrece tu montura en general? Eh. Propulsores. Propulsor en el culo. Si es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Propulsores. Usando gasolina como combustible. Tendrás una velocidad lo bastante decente para moverte en el mapa. Desplazamiento. Linternas. Oh. Ya no voy a volver a ver la oscuridad en Ark. He visto la luz. ¿Cómo que linternas, tío? Joder. Es que me pasa ya es un coche. Con retrovisores y luces. Es que no puedo con esto, de verdad. Es muy meme. Linternas en tu montura perfectas. Para la noche. O para ir en Aberration. Denle un aplauso. Amigo. En Aberration hay luces. Más luces que en la noche de Ark. ¿Qué coño? Ay, Dios. Tío. No puedo. Sin duda no quiero este escarabajo en Ark. Es que está muy roto, eh. Se han pasado. A ver. Vamos a ver. También te quiero decir una cosa. O sea, el escarabajo está muy roto. Pero si al final es elegido por Ark. Ark no va a aceptar toda esta hueá, ¿vale? Estamos leyendo lo que han planteado la gente. Sus creadores, por así decir. Pero si Ark mete este escarabajo en Ark. Le va a poner las habilidades que le dé la gana. Le va a decir esto, esto y se acabó. Le va a quitar la mayoría de cosas que tiene. Ya te digo yo. Porque con el Sinomacrox. No, perdón. Con el Dinopithecus. Dinopithecus. ¿Vosotros sabéis lo que estaba planeado el creador del Dinopithecus que puso el bicho ese en Ark. El que está allá, el mono este. Le quería poner que pudiese aprender a manejar armas. Ya para qué vas a usarlas tú. Que la usa el Dinopithecus. Y que tuviese una hueá para aprender un tipo de arma u otra. Ark se lo pasó por el mismo forro. Porque es normal. Está muy roto. Es que toda la gente que crea un dino. Quiere que sea el mismísimo dios. Y no tiene sentido. Un ejemplo. Nosotros hemos creado un monólogos Aur. ¿Para qué vale el dino? Para tamear. No le hemos metido ni que se pelee con un Rex. Ni que rivalice contra un Giga. Ni que sea el puto dios de Ark. Simplemente es un tameador. ¿Vale? Para lo que es. Una montura de desplazamiento medianamente versátil. Y que te sirve para tamear. Dinos. Pues lo que dice el nombre. Tú aquí me estás vendiendo un escarabajo bastión. Que es que no es que solo es un bastión. Es que tiene linternas. Propulsores en el culo. No sé qué de cuando va a morir. Es que tiene un rastreador también. O sea, ¿qué más le añades ya? Que sea el nuevo Giga. Es que no tiene sentido. ¿Sabes lo que te digo? Esa es mi opinión. ¿Vale? Pienso que la gente cuando crea un dino. Se le va. Bueno. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Es que quiero leer el chat. Perdón. Solo falta que farmé fertilizante. ¿Qué es lo que hace? Como los escarabajos que hacen bolas. Literal. Literal, tío. Es que está muy roto esto. Pero la gente lo ha votado. Lo peor es que está ganando. La gente lo ha votado. Bueno. Que tenga GPS y Google. Seguirá en internet. Que sea una antena Wi-Fi. Que con los cuernos del macho. Haga una antena Wi-Fi. Y que de ahí pilles el Wi-Fi. Y allá de paso. Cuando tenga que buscar algo en un vídeo. En vez de verlo en un vídeo. Lo veo en el escarabajo. Con un holograma tech. Que aparece en su cabeza. Lo último que le falta. Es que te construya una casa. Dios. ¿Cómo puede estar tan putamente roto esto? Es que es tan fatal, tío. Bueno. F por ello. Vamos a seguir leyendo. ¿Vale? Es que de las linternas. Ya ha sido un añadido. Que en plan. ¿Quieres un coche? No pasa nada. Tienes un propulsor en el culo. Puedes volar. Puedes ver con las linternas. Tienes de todo. ¿Quieres poner una radio? También puedes. El escarabajo bastión. También tiene radio. Escucha tu música favorita. Mientras peleas ahí. Música épica. Dios. Es que te lo juro. Espérate. Que a lo mejor. Si tiene montura T. Como han dicho. Que solo falta que tenga montura T. Espérate. Que no lo sabemos. Espérate. Que a lo mejor tiene. Vamos a seguir leyendo. Bueno. Que linterna. Sí. Piloto seguro. La cabina. Es perfecta. Para no desmontar. Vale. Que no te van a tirar. Me da igual. Es un bicho grande. Y me da igual que no desmontes. La verdad. Asiento y Héctor. Solo para el conductor. Cuando el bastión muere. El piloto es propulsado de la montura. Espero pues que tengas un paracaídas. Es como una salida de emergencia. Cuando te vas a morir. No te mueres tú. En plan. Sales volando. Me es gracioso. Puede ser. Puede funcionar. No lo veo mal. Eso. No sé. Es como encima de que estoy todo roto. Matas a mi rotura de bicho. Pero yo me voy a ir. No me vas a pillar. Bueno. Está bien. No sé. Tampoco me importa mucho. Es curioso. Y puede ser divertido. Además. Asiento extra. Para que entre una persona más. Ah no. Calla. Que no. Que no es para una persona. Es que es para una ametralladora de Genesis 2. Oye. Perdonadme. Pero yo no conozco mucho sobre el PvP. ¿Vale? No tengo ni idea de que ametralladora está en Genesis 2. Pero pinta que estará rota. En fin. Que no solamente tiene propulsores y una linterna. Sino que también le vas a poder poner una ametralladora. Y espérate que aún no te he contado lo del tanque. Que es que el tanque viene después. Que yo he visto la foto del tanque. Literalmente es un tanque. ¿Vale? Tanques no hay en Ark. Pues este bicho implementaría el tanque. Las monturas otorgarán la nueva habilidad de arma para hombres y mujeres. Esto no lo entendí. Bueno. Vamos a seguir con las habilidades rotísimas del PvP que a la gente le encantan. Los machos. Los machos en su montura tendrán un par de ametralladoras modificadas para su tamaño. Un aplauso. Usarán munición avanzada. A nivel de estructura daña estructuras metálicas. Eso supongo que lo hacen los bichos fuertes. Se sobrecalentará. Es como la hueá esta de Tech. Que cuando disparas mucho se sobrecalienta y tienes que parar. Bueno. Está muy roto igualmente. Me da igual. Se va a meter un cabezazo y va a romper la base. Me da lo mismo. Tendrá daño progresivo. Daño progresivo. En plan que va a ser sucesivo el daño. Habilidad especial. Sin sobrecalentamiento. Cuando no estén sobrecalentadas. Las metralladoras dispararán sin parar. Dejando al rojo vivo. Otorgado por un breve tiempo en más 3 de daño. No tengo ni idea de estudio de PvP. Ya te he dicho que poco. Pero bueno. Que nos van a poner una metralladora. Y vas a disparar con eso. Una hueá muy rara. La verdad. Es una puta locura esto. Oye. Va en serio. Vosotros. Me seguís el rollo y tal. Pero vosotros de verdad pensáis que este escarabajo está bien. Quiero que me deis vuestra opinión sincera sobre todo lo que he leído. Analizarlo todo. Y decirme. Pues este escarabajo me parece que está muy roto. Pues a mi me parece que está bien. Quiero leer opiniones. Vale. Y quiero que me digáis si a vosotros realmente os gusta el escarabajo. No por estética. Sino. Olvidaos de la estética. Imaginar que es el bicho favorito vuestro. Pero que tiene estas habilidades. ¿Cómo lo veis? Yo es que lo veo roto. Es que tiene muchas hueas tío. Yo es que pienso que si haces un bicho. Ese bicho tiene que cumplir la función. De lo que le has creado. Pero es que no solo cumple lo que le has creado. Sino que abarca. Muchísimo más. ¿Vale? Yo pienso que está demasiado roto. Leona. A ti no te voy a preguntar. ¿Vale? Porque tú no me sabes dar una opinión. Tú me dices que está guapo. Que está goto. Y no me sabes analizar la situación. ¿Vale? Le pregunto a las personas sensatas. Que me digan. Porque quiero saberlo. Sol. ¿Qué tal? Un saludo. A mí me parece que se pasaron mucho. Un ejemplo. Está rotísimo. Otro ejemplo. Me gustaría más un Mega Dilophosaurus. Dame a entender que está muy roto. Falta que haga PS Gamer. Que le tiene todo. Es un bicho que no solo cumple las características para lo que se ha creado. Sino que es que además tiene multitud de bufos y de habilidades que literalmente lo hacen inmortal. ¿Tú metes tú en un PvP? A ver qué pasa. Es que yo no sé la gente que crea esto. Si piensa en lo que de verdad es este bicho. Quiere un dios. No un bicho. Un dios quiere. Está bueno pero no creo que le pongan todo. No. Eso está clarísimo. Si meten a este bicho le van a quitar la mayoría de cosas. Pero así como lo leéis. O sea. No soy la única que piensa que es una locura. Menos mal. Está más roto que el titanio. Resumen. ¿El titanio o el titano? El titano. Joder. Pues el titano es el bicho tanque por excelencia. He dicho que si lo tienes tiemblas. Dios. Oye escarabajo. Hazme un stream. Procede a hacerlo. Si es que me paso. Es una PC gamer. Lo puedo usar como nueva PC gamer. Puedo hacer ahí mis vídeos. Y jugar a los últimos juegos del full 4K. También lo hace. Lo hace todo. También te sabe cocinar. Y te sabe planchar. Sabe hacer todo. Es un ama de casa también. Sabe todo el bicho. Es una mesa ahí. Extensible. Con una silla gamer. Y te pongas ahí. Con un PC gamer con él. Es una mesa también. Portátil. Dios. Bueno. Vamos a seguir leyendo. ¿Vale? Que me he perdido. El macho puede hacer lo que hemos dicho. Me estoy ya aburriendo del bicho este. Sinceramente. Es que mete muchas cosas raras. Ojito. Porque la habilidad del tanque. No la va a tener el macho. La va a tener la hembra. ¿Veis? La diferencia. El macho tiene metralladoras. Y la hembra tiene un tanque. Sinceramente le queda bien. Lo que pasa es que seguro que la han puesto un más roto. Si le quitas la mayoría de las habilidades. Y solo dejaras que tu montura del bicho este tuviese un tanque. Yo no lo vería mal. ¿Vale? Pero que con todo esto que la han puesto se han pasado un huevo y más. Yo le quitaría toda la mierda que la han puesto. Y diría. Mira. En su montura. La de la hembra tiene un tanque. Y la del macho tiene una ametralladora. Ya está. Y sería mucho más simple. No tenían que meter tantas cosas. Y si luego quieres ponerle bufos. Pues pónselos. Pero no tan bestias. ¿Vale? Pero no sé. Yo pienso que simplemente con haberme dicho que el macho y la hembra tuviese una diferencia de montura. Incluso esta montura. La del tanque. Para tamearse golems. Creo que era. No la veo mal. Porque aquí le apetece hacerse una maldita catapulta cuando quiere tamearse un golem. A mí no. Y encima la catapulta no se mueve. Bueno. Creo que se puede hacer con un paracer. Pero a lo que voy. Que tendrías muchísimo mejor alcance y apunte. Podrías apuntar mejor y te podrías mover. Pero no sé. Es que ya de por sí el bicho. Si solo me dijeras que cada montura tiene una habilidad. Ya está bien, tío. No sé. Ya está bien. No hace falta meterle tantas cosas como le han puesto. Bueno. Femenino. Que es el que más me gusta, la verdad. Le han puesto ahí el tanque. Está chulo. Vamos a leer. Lo que no entiendo es cómo mierda hace para usarlo. Lo mete dentro del bicho. Lo atraviesa. Leamos. La hembra. Al no tener su cuerno. Tiene un tanque. En fin. En su montura cambia por completo. Y verás a un cañón. Un tanque. Ella usará todas las balas de cañón o munición de cohetes. Ambas municiones tienen daño diferente. A nivel de estructura... Leer esto. Puede dañar estructuras tech. Tech. Ya está. Te vas. Ha llegado el dios de Ark. El escarabajo bastión. Te ha superado. Giga. Adiós. Dios. Qué fuerte. Ahora. Sinceramente no sé. Si me pongo a analizar los dinosaurios que pueden hacer daño al tech. Creo que son algunos poquitos. No sé cuáles. Pero... Joder. Ya tenía mucha hueva a meter que pueda hacer tech. Es que ya... En fin. Y si quieres que atraviese el escudo tech de un cañonazo. Ya me paso, tío. Es que estoy flipando. Seguimos. Sigo leyendo. Bueno. Que sí. Que puede dañarte en tus sueños. Sí. Sí, amigo. Si Arte agarra a este bicho no le va a poner esa habilidad. ¿Vale? Todo eso que le has puesto se va a ir a la huella. Vamos a seguir leyendo. Tendrá tiempos de recarga. Sí. Que tendrás que esperar entre una recarga y otra. Estos pueden ser interceptados por torretas. Te puede hacer una torreta. Y a tomar por culo el bicho. Pero con todos esos bufos que tiene. Dudo que mates el bicho. Sinceramente. Es inmortal ya. Es inmune. Solo podrás usar el cañón si el escarabajo está posado en una superficie. No en el aire. Vale. Está bien. No me imagino ya la gente ahí. Con misiles. Ya me paso. Habilidad especial. Ataque de artillería. Por un corto periodo de tiempo la cadencia del cañón cambia. Dando la oportunidad de disparar tiros consecutivos pero con menos daño. Bueno que va a hacer trrrra metralleta. Se ha entendido. Se ha entendido. Es Kratos. Hostia. Que nombre más bueno para este bicho. Tío. El Kratos. El Kratos. Que matejigas de un cañonazo me ponen. Es el maldito vigilante de Marvel. Joder macho. Es que los comentarios están llenos de memes. Arba hacer que sea para comida. Como la Obis. Sería graciosísimo. El Giga. Ah me reemplazó. Pues me voy. El Kratos. Tío no puedo de verdad. El mata dioses. Joder macho. Falta que levante titano. Ay Dios santo. Bendito. ¿Qué le pasa a la comunidad de ARK? ¿Qué le pasa? Ay. Me muero. Escarabajo construye el Titanic. Escarabajo procede a construir el Titanic blindado con cañones. Exacto. Y que el iceberg lo parta por la mitad. El iceberg que hundió el Titanic ya no lo hunde. Lo parte por la mitad. Con el super poder que tiene. Duerme tiranosauros con un cañonazo. Dios santo tío. En fin. Seguimos leyendo. Vale. Que nos hemos. Ya hemos leído muchos memes. Vamos a seguir analizando. Aunque yo creo que ya no hay ni por dónde coger a este bicho. Ya lo hemos dicho todo. Vale. Yo luego voy a decir. Mi opinión final. Aunque ya la he ido diciendo a lo largo del directo. La voy a decir al final. Aunque ya lo sabéis. Ambos tendrán una montura. Con un asiento extra. Para otro pasajero. Con una ametralladora que puedes acoplar. Vale. Sí. La ametralladora de Genesis. Que no sé cuál es. Pero dice que tiene un pasajero extra. Me dale verga. Seguimos. También se ha mencionado a tribus de alto nivel. Que crean sillas de montarte avanzadas. Con habilidad. Esto. Esto ya es Dark Soul. Tío. Me mata un bicho para crearme su armadura. Esto. Qué coño es. Amigo. Esto. Esto. ¿Qué es? Es que sí. El diseño muy bonito. Pero. ¿Qué es esto? Ahora leo. Es que esto está. Aún está a otro nivel esto. Es que esto ya no es Ark. Es. Tecno. Es Carabajo. Tecno. ¿Cómo se llama el bicho este? Tecno Bastión. Compro el nombre. Tecno Bastión. Ya. Ya pasas de Ark a Tecno Bastión. Porque es que literal. Este bicho hace de todo. Nuevo artículo. El exoesqueleto Bastión. Es uno de los más duros del Ark. La quitina Bastión. Es única amigos. Porque claro. Si la armadura de este bicho no es única. Hombre. Por favor. Que ya sabemos que es una ametralladora. Lanza cañonazos. Tiene un bufo de defensa y de ataque. Coño. Claro. El bicho es especial. Poner una piel especial. Ya no da quitina. Da quitina especial. Quitina Bastión. Única con una dureza. Difícil de cortar. Pero sobre todo de obtener. Porque hay que tratarla con paciencia. Joder. Es que este bicho ya está más duro que la altropleura. Le vas a partir con una espada y te la parte. Te la parte. Literal. La quitina prima que te ofrece el bastión para mejorar tu armadura. ¿Para qué armadura? Esa estendan. Y ya tenemos el bastión. Es que es increíble. Pero tenga cuidado. Las posibilidades de obtener la quitina principal de los cuerpos bastión son muy bajas. Existe la crianza amigo. Ahí lo dejo. Bueno. Seguimos leyendo. Les traigo la nueva actualización. Bueno. Yo esto ya no lo voy a leer. Porque me da mucha pereza. Todos son porcentajes. Que dice que la habilidad de esta armadura sería Pi. Sería Pun. Y yo. Mira. Lo dejo ahí para que lo leáis vosotros. Aquí termina mi análisis. Científico. Personal. Y lo que sea hacia este bicho. Voy a dar mi opinión final. ¿Vale? Si queréis leer. Voy a leer un poco vosotros. Yo creo que ya está muy claro lo que pensamos todos. Pero es que aún así. Me sorprende que este bicho se lleve la mayoría de votos. Leyendo todo lo que he leído. Juro que me sorprende todo lo que ha ganado de votos. A mí me da que solo han visto un escarabajo. Opa. Para el PvP. Y han dicho. A este. Es que 100% me la juego. Que nadie de los que han votado la mayoría. Han leído ni siquiera lo principal. Que ni siquiera se han leído lo que hace. Que ni han bajado y han dicho. Vale. ¿Qué habilidades tiene? No. ¿Han visto un bicho? PvP. Ale. A ese. Es que me lo ha puesto. Vamos a leer lo que hizo la gente. Me da curiosidad. Esta cosa es increíble. Realmente espero que gane esta vez. Espérate que este bicho fue presentado antes. Y menos mal que no ganó. Pero es que ahora va a ganar. Es increíble. Este bicho fue presentado antes. Realmente espero que esté recibiendo la atención que merece. Es que la gente está muy loca. En el poco tiempo que le queda la votación. Porque necesito más invertebrados en ala. No me jodas. Vete a un juego de insectos. ¿Qué pesas la gente? Que Arno es un juego de insectos. Vete al juego ese. Que es nuevo. De bichos. En el que te puedes crear una casa. Y hay arañas gigantes. Vete ahí amigo. Déjanos en paz. Por favor. Es que tengo que aguantar mucho. De verdad. La gente viene aquí a por insectos. Más invertebrados. No vayas a dar. Vete a otro juego. Es que es fuerte. Es que es fuerte tío. Uf. De verdad. No puedo. Voy a seguir leyendo. Ninguna de las criaturas del azar está cerca de ser precisa. Tengo que encajarlo en richos y roles. Recuerde que todas las criaturas del azar en el cañón con diferentes de las especies reales. Cuando publiqué el murciélago de Smodus la última vez tampoco tenía el tamaño real que tenía en la vida. Pero hombre. Es increíble. Eso es en plan bien o en plan mal. Es que no lo entendí si se está diciendo las cosas o no. Por fin haría insensato. Este es un juego de dinosaurios. Prueba Grunder. Eso. Prueba ese juego. Ese es el que yo decía. Si estás obsesionado con los insectos. Es que. El mejor comentario que he visto. Ojalá le pudiese dar un like. El más sensato tío. Es que es verdad. Pero es que aún así me apuesto que si el bicho este en vez de ser un escarabajo hubiese sido un armadillo gigante. Un armadillo. Igualmente lo hubieran botado. Pero es que la gente no es en la estética lo que quiere. Lo que quiere son las putas habilidades de este bicho. Quiere que sea una puta locura en el PvP. Que sea inmortal. Porque es que es inmortal con todo lo que le han puesto. Y que rompa tech. Perfecto. Uuuh. Perfecto para ellos. Ya está. Jefa. ¿Usted juega Ark en PS4? Cangrejo. ¿Qué tal? Un saludo. Sí. Juego en PS4. También en PC. Pero mi juego real es en PS4. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta contra eso? Perdón que me he indignado tanto. Pero es que no puedo con algunos comentarios tío. Es que te juro. Mira. Yo ya tuve un debate así ayer. Pero es que yo lo digo de verdad. Para mi Ark se caracteriza porque tiene dinosaurios. Si este juego en vez de dinosaurios hubiese tenido arañas, cien pies, mosquitos, libélulas. Que las tiene. Pero que solo hubiese habido eso. Este juego no sería lo que es. Porque para mi la magia de Ark es que tiene dinosaurios. Y si no vas a meterme un dinosaurio, me vas a meter un mamífero como el Gorgonaxios. Lo compro antes que un insecto. Que para eso está el Grounded como habéis dicho. En fin. Para gustos los colores. No quiero criticar a nadie que le guste los insectos. Te puede parecer muy bonito un araneo. Te puede encantar un escorpión. Lo veo bien. Me da igual. O sea, a mi me gustan los raptores. Ya está. ¿Qué? ¿Qué pasa? No importa. Lo que me molesta es que influya en la creación de un dino que podría haber sido la hostia. Y que lo vayan a cambiar por un escarabajo. Ya está. Esa es mi opinión. No me gusta eso. Es que ya está el escarabajo pelotero, tío. Y lo vuelvo a decir. Me gusta. El escarabajo pelotero yo lo también porque a veces me parece mono. Me gustan los colores que tiene. Pero no es la gran cosa para mí. Lo tengo de relleno. Pero a preferencia. Pues claro que prefiero un res, un alosaurio, un raptor, un espino. Joder. Es que no sé, tío. En fin. Yo creo que ya dejo bastante claro mi opinión. A ver. ¿Qué más me dicen por aquí? Multiverso, ¿qué tal? Un saludo. Ahora está basado en la prehistoria. También. Y en esa época también habían insectos. Es cierto. Sí, sí. Es cierto. Pero para mí caracteriza mucho más a los dinosaurios el juego de ART. Es más. Te vas a comprar el juego. Es que lo voy a enseñar, ¿vale? Para que no creáis que estoy aquí diciendo la coña. Voy a poner ART. ART Survival Evil. Vale. No conoces el juego, imagínate. Y tú ves esto, de portada. ¿Qué es el juego de ART? Dímelo. ¿Qué es el juego de ART? Aquí yo veo a una persona montando un raptor con metralletas. Y aquí. Aquí veo a una persona montando un raptor. Aquí un Rekstech. Un Baryonyx. Y no sé qué. Una base con 20 bichos ahí volando. Y de todo. Pero son dinosaurios. ¿Sí o no? Tú en ART, al menos yo, no he visto ninguna foto en la que pongan una arañita, un escorpión de fondo. ¿Por qué? Porque lo que vende son los bichos. Son los dinosaurios. Aquí, por ejemplo, en Fiordur. Pues mira, te traen los bichos nuevos y ya está. Está bien. Pero si compras ART de base, lo que llamas son los dinosaurios. Se ve perfectamente. Bueno, en fin. Yo creo que ya lo dije muchas veces. Estoy de acuerdo que el escarabajo está muy chetado. Sí. Pero bueno. A ver, ya te digo que si gana, ART le va a sacar todas esas habilidades que tiene. Lo único que la estética... Pues un escarabajo. Ay, iba a reaccionar al caluma este, al camaleón, que se me pareció muy bonito, pero ya me he quedado sin tiempo de directo. Si es que nos hemos tirado una hora hablando solo del bastión. ¿Quién lo diría? Nada, ya voy a terminar el directo. Ya nos quedamos charlando sobre él y punto. Tengo aracnofobia. No hablemos de eso, porfa. No hablaba de arañas realmente. ¿Cuándo acaban las votaciones? No sé, la verdad. No me acuerdo cuándo... Tendré que mirarlo. Pero aún falta. Y es que es increíble lo que ha pasado con este bicho. El Gorgonoxius ganaba por 900 votos. Y este bicho le ha llegado a alcanzar. Cuando salió llegaba como 800 o así, o menos. Pero es que en un momento ha pegado un acelerón que ha llegado a mil y pico votos superando al Gorgonoxius, tío. O sea, es que ha sido épico lo de este bicho. Es una pena que sea tan culo el bicho en sí. Las habilidades y todo. Pero es que ha sido increíble lo que ha pasado con este. Span no, ¿vale? Me dicen por aquí spam. ¿Quién ha hecho spam? Que no leo por aquí quién ha hecho spam. Yo no leo aquí spam, tío. Vale, pues la gente que ha spam no lo hagáis, ¿vale? Porque es que no veo nadie que haya hecho spam, pero por si agaso. Que ya he tenido que sacar a uno del chat por eso. Lo digo en serio. Si hacéis spam, os bloqueo la cuenta y no podéis volver a comentar. No merece la pena hacerme caso. Preferiría que lanzasen a Godzilla en ARK antes que a eso. Tampoco es eso, tío. Porque un Godzilla estamos en lo mismo. Estaría muy roto. Estaríamos en lo mismo. Pero bueno. Quiero leer lo que dice la gente, ¿vale? Este perdió contra un cerdo. El escarabajo perdió contra el Andrensarchus, ¿no? Porque fue el nuevo cerdo, por así decir. Cerdo que metieron. Creo que es el Andrensarchus. ¿Ganó el Andrensarchus? Pues menos mal que ganó el Andrensarchus, tío. Esa es otra. El Andrensarchus yo no lo he probado. Y dicen que es especialista en torretas. No en torretas, pero que es como pvp. Que tiene como cosas para disparar. Puede ser que va a ser una copia del Andrensarchus. Es que este... Es que ya... En fin. Es que no lo he usado el Andrensarchus. Pero dice que es pvp. Tienes una montura especial para atacar con él. Y creo que disparaba, ¿eh? Creo que sí disparaba el Andrensarchus. Blue, si ese bicho gana, nos va a borrar de la faz de la tierra. Y van a dominar el multiverso. Estamos condenados. Va a ganar. Yo creo que va a ganar, ¿eh? Todos voten el Dino de Blue con tres o dos cuentas. No votéis a mi Dino. Si ya total, ¿qué más da? Votar al Gorgonoxios. Hacer ganar al Gorgonoxios en vez de a este. Porque es que ya otro rival para este no hay. El Gorgonoxios o nada. Literalmente, el Andrensarchus es una torreta montada. Pues entonces, es una copia. Joder. Aquí ni siquiera son originales, tío. Mira, yo solo rezo para que después de esta cosa que han puesto, hagan otro concurso y esta vez, de verdad, me voy a enterar. Voy a intentarlo. A ver si logramos poner el Mono Lofosaur el primer día. Porque nuestro fallo fue que lo pusimos dos días tarde y había una persona que puso nuestro Dino antes que nosotros y encima lo puso mal. Puso una foto y ya. Y aquí no solo puedes hacer eso. Tienes que elegir información de lo que va a hacer. Tener al menos una foto de, no sé, un dosier algo. No hizo nada. Y eso es lo que hizo que la gente no le diesen importancia. O sea, la próxima vez si Ara hace otra votación, quiero estar ahí la primera. A ver si suerte. Porque yo necesito el Dino Tameador en Art, tío. Quiero un Dino que tame, joder. Es que me encantaría. Yo me paso la vida en Art tameando, eh. Yo no soy de estar farmeando como una loca. A mí me gusta tamear. Yo tameo todo lo que me gusta. Si me llevo un Dino que es mi amigo y sabe tamear conmigo. Qué épico sería, la verdad. Un Dino tameador ahí. Qué épico. Sí, toca esperar. Pero no seguro. Es que habían rumores de que decían que después de este concurso iban a hacer más. Porque como el Art 2 se ha retrasado, iban a hacer esto para que la gente no se enfadase. ¿Sabes? Que iba a poner para que añadiese a la comunidad un Dino nuevo. Porque no se sabéis que el último iba a ser el Karcha. Y la verdad es que para añadir esto se podía haber quedado ahí el Karcha. Y ya. Porque me estoy muriendo, tío. Esta es mi segunda elección de la votación de Fijordur. Quiero más artrópodos. Pero también quiero más criaturas acuáticas. No, si es que la gente literal, los que juegan a Art, a todos les gustan los artrópodos. Y es que no sé por qué no juegan Grounded en vez de Art, tío. Envíe el último voto del bate. Pero estoy de acuerdo en que Bitle y Rinio son geniales. Fui escarabajo porque sentí... Me encanta la traducción. Fui escarabajo. En su vida pasada fue un escarabajo. Voté el escarabajo porque sentí que su capacidad para adiciones de comodines es alta. El Rinio, aunque increíble, parecía demasiado opa. Los invertebrados necesitan amor. Otro igual, tío. Es que aquí toda la gente es pura loca de los invertebrados. ¿Por qué no se van a Grounded, tío? Oye, a mí el Grounded me llamaba la atención, eh. Y está para PC. O sea, si quieres artrópodos, ¿qué haces en Ark? Vete a Grounded. Tienes literalmente un mundo para explorar con insectos. Serías feliz y dejas de joder en Ark. Es que es increíble, tío. Blue, gracias a Dios que va a salir dentro de poco el Ark 2 y se van a olvidar de estas mierdas. Dentro de poco veremos a ver cuándo, eh. Que iba a salir... Ya debería haber salido, de hecho. Y se ha retrasado. Veremos a ver si no es para el año que viene. Que ya conocéis a Ark. Banear a los que botaron el escarabajo. Ay, Dios, me muero. Mira, aquí le ha respondido alguien al tipo que dijo que esto era un juego de dinosaurios. Vamos a leerlo, que me da curiosidad. Sin embargo, la mayoría de las criaturas de Ark ni siquiera son dinosaurios. Además de las criaturas de fantasía completadas en los mapas DLCs. Como el Rockdrey, Weaver... Pero hay que añadir una cosa. Para mí el Rockdrey y el Weaver se parecen más a un dinosaurio que a un escarabajo. Ahí lo dejo. Hay un montón de otras criaturas prehistóricas que no son dinosaurios. Por ejemplo, el mamut. Andrensarchus. Castoroides. Sí, mamíferos. Sigo prefiriendo mamíferos antes que un bicho. No son dinosaurios. Todavía son criaturas prehistóricas que es para lo que es el voto. Muchos de otras criaturas populares en esta votación. Como el Gorgonoxios. El visón gigante que menos mal que se fue a la puta. La cabra. No son dinosaurios. Pero siguen siendo prehistóricas. Los errores prehistóricos ya están en este juego. Como el de un vitre. El escarabajo que ya está en ar. La tropleura. Así que no veo por qué no podemos tener otro si es lo que quiere la comunidad. En fin. Sí, tienes razón en eso. Porque no solo hay dinosaurios. Pero a ver. Si me comparas un escarabajo con un mamífero o un dino. Cien veces te voy a decir que prefiero un mamífero o un dino. Porque es así. Pero eso ya es por gusto, ¿no? O sea que no sé. Al final da igual lo que queramos decir. Porque va a acabar ganando. Es que estoy segura. Si los insectos terminan ganando, me voy. Ojo. Ojo lo que dice este. Si los insectos terminan ganando, me voy de Ark. Porque se trata de dinosaurios. No de insectos o extraños dinosaurios híbridos. El Indominus Rex. Yo voto por ese. El Indoraptor. Son más de mil millones de dinosaurios. Existen los cuales no acabaron en Ark. Algunos de ellos famosos. Algunos no tantos. Y tenemos muchos insectos extraños o algún dinosaurio extraño que no es real. O algunos mamíferos extraños. Todavía estoy molesto. Esta persona se queja porque quiere dinosaurios. Opino lo mismo. Este es un poco dramático. Dejarar por culpa de un insecto. Ahí se pasó, la verdad. Pero estoy de acuerdo con los dinosaurios. Pero que, de verdad, el Gorgonoxios me gustaba, eh. Aunque no son dinosaurios. Lo veo más épico, tío. Para los que dicen que debería ir tierra si quiere ir a Grounded, creo que era. Si quiere bichos. La mitad de los animales de Ark no son dinosaurios. Pero se parecen. Eh. Se parecen, amigo. Tú puedes vender antes un dragón que un escarabajo a que se parezca un dinosaurio. Eso es verdad, eh. Realmente me gusta el Gorgonoxios. Pero es demasiado bueno para no ser la criatura botada. Agradezco todo el tiempo y esfuerzo que se puso en esto. Realmente lo espero ver. Bueno. Yo creo que ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Conclusión final. El escarabajo bastión dominará Ark. Y nos tendremos que ir a la puta. Así que, puto sí, si os ha gustado este directo, ya sabéis, dejarme un superclay. Tanto si estás de acuerdo como si no en lo que yo he dicho. Ya sabéis que todas las opiniones son válidas. Y si en los comentarios me quieres decir lo que tú opinas, eres totalmente bienvenido a hacerlo desde el respeto con los demás. Yo ya he dicho mi opinión sincera. Me voy a cenar y a morirme. Dios, una hora solamente para el escarabajo este. Yo pensé que iba a dar tiempo a hacer más cosas. Pero es que literal, si quiero analizar bien un bicho... Tela. Ay, perdón. Mi opinión final. Que no la dije. A ver. Después de todo lo que he leído sobre el bicho Got. Porque literalmente es Kratos, como me habéis dicho. Si realmente este bicho gana, yo simplemente le pondría unas habilidades normalitas. Déjate de tanta huea de bufos porque todos quieren hacer eso con los vinos. Que ya de por sí las monturas me gustan en el diseño. Dejaría que si quieres el bicho ese tenga un tanque. Que cada uno tenga una cosa diferente, una metralleta, un tanque. Lo compro, vale. Me da igual. Pero eso de que pueda romperte lo tiene que ver ARK. Yo ahí no me meto. No tengo ni idea de PvP. Lo he dicho muchas veces. Yo pondría cosas normales. Le dejaría tanta huea que si cuando es una larva te puede localizar un no sé qué. Porque es que eso... De paso ya te sabe hacer un streaming. Como yo. Y te puedes poner ahí un ordenador. Venga. Yo creo que se ha entendido. Hay que bajarle el chetamiento. Pero ella se encargará de hacer eso. Vamos a proceder un momento. Quiero ver cuántos votos tiene ahora. En todo este tiempo que llevo hablando. No me acuerdo cuántos tenía. 1871. A ver si ha subido. 1871. Sigue teniendo los mismos votos. Fua. Gorgonoxius está a 500. Le supera por demasiado. Y después estaría... Oh, el Notosaurus. Qué va, tío. El Notosaurus. Este me encanta. Me hubiese gustado reaccionar más a este. Es bonito. Pero bueno. Yo creo que es un hecho. Que todas las personas que ganan en Ark. El dinosaurio que eligen. Y los que ellos ponen para votar. Yo creo que es un hecho que esa persona siempre le pone de todo. Intenta ponerle hiper chetado. Que sea inmortal. Y no sé por qué lo hacen. Creo que así piensan que pueden ganar más atención por parte de la comunidad. Pero no sé para qué. Luego Ark va a mandar eso a la wea. Pero bueno. Yo creo que todo el mundo quiere que tener ahí su vino. Oh, este vino va a tener esto. Todo así. Todo chetado. Porque creo que todos lo hacen. El Gorgonoxius. Creo que era medio balanceado. Pero todas las demás que he leído. Eran súper rotos. Había un Monalofosaur que literalmente era más fuerte que un Rex. No el mío. El mío no. Era otro. Pero es lo que te digo. Que le meten cosas y ya está. El nuevo dodo. Blue, ¿cuándo haces streaming en YouTube otra vez? Mañana es mi último día de streaming. ¿Dónde lo hago? Es que no sé si mañana hacerlo en YouTube o en Twitch. No tengo ni idea, tío. Si estoy en Twitch, lo más seguro hagamos Safari Online. Si estoy en YouTube, ya no me queda mucho que hacer. He pensado en empezar una partida en ARK. Pero con ajustes que tengo que ajustar. Porque no están bien puestos. Así que no sé. Lo que haré. Es posible que mañana esté en YouTube. No sé si será en Twitch o en YouTube. De todas formas, seguirme. Lunes, martes y miércoles. Hago streaming en YouTube y Twitch, ¿vale? Bueno, ya he hablado mucho. Estoy cansada, la verdad, de hablar ya. Me despido. Pasen buena semana. Mañana es el último día. Ya sabéis. Dejarme opiniones sobre el bicho ese si queréis. Y nos vemos mañana. Un saludo.